¡Familia! Ya está aquí una nueva Copa KC, ya está aquí el evento que da más gemas Así que hoy les voy a presentar los decks más poderosos y los decks que también más vamos a ver en esta iteración de la Copa KC Hola, que estáis en uno de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Primero recordarles que pues tienen que jugar varias veces, vamos a tener sellos de desafío Cada vez siempre son dos secciones de sellos, entonces son alrededor de 400 gemitas por los sellos Y también, aparte, tus 3 duelos diarios para conseguir 50 gemas Lo cual ya en los 13 días que es la Copa KC, pues sí son varias gemillas Y además de las mismas gemas que te dan por subir de rangos en la Copa KC Vale, ahora sí nos vamos a lo que son los decks Primero empiezo por el deck que se considera lo más poderoso Actualmente se considera el Tier 1, muy probablemente luego vaya a bajar a Tier 2 Pero por lo pronto se sigue considerando Tier 1, así que lo estoy poniendo aquí Además que es un deck pues ligeramente barato de armar, digo lo esencial es ligeramente barato de armar Entonces, los Caballeros Fantasmas, 3 copias de cada uno de sus monos Junto con una copia del nuevo R, bueno puede ser una o dos copias Y también el nuevo Requiem Oscuro Eso es lo que lo hace competitivo el deck, que puedan tener una negación También tenemos por supuesto el Rebelión y dos copias de la Quebradita Y también creo que es muy importante tener al Leviar Ya que este te va a permitir hacer otra invocación, entonces podrás hacer un OTK con el Leviar Y listo, ya todo lo demás puede ser cambiado por lo que ustedes deseen, por las staples que ustedes tengan Habilidad por supuesto, Fantasma de la Traición, es la nueva habilidad para poder asegurar las jugadas desde turno 1 Siguiente deck y otro que consideraré como Tier 1, este sí más que nada por la fuerza Es el deck de los Mech Caballeros Habilidad puede ser dos diferentes habilidades, puede ser movimiento de monstruos O también puede ser vinculaciones, la que ustedes deseen Y bueno, este deck no es nuevo, ya sabemos que el Púrpura y también el Cielo Azul son los que buscan Pero aparte también tenemos la Carta de Magia que nos permite invocar cualquier cosa Pero seguramente ya están limitadas a tres todas, entonces nada más podemos usar tres de ellas Y bueno, creo que lo único nuevo de este deck sería el Clérigo Digo, semi nuevo en realidad, ya tiene un poco de tiempo que ya salió Este debido a que nos da una carta extra, un robo extra Y bueno, actualmente la mayoría está jugando con varios libros y también con Canadia Simplemente es para tener más copias del libro, más copias de cartas para poder voltear boca abajo Pero por supuesto con Canadia tienes que esperar un turno Esto más que nada para poderle voltear al Requiem del oponente, sí, en todo caso Y así ya poder activar tus efectos sin ningún problema Y bueno, todo lo demás es diferentes staples, ustedes pueden cambiar por lo que ustedes deseen Creo que esto es lo genérico que siempre usan los mechs en su extra deck Nos pasamos a otro deck antiguo, Salamanto Greito Pero ahora fusionado con los Coutalkers y la habilidad de Codificador Vivo Este deck lo voy a poner como Tier 2 Aunque también siento que sí es poderoso Debería estar como Tier 1, pero yo sé que no muchos lo están jugando Y por eso lo voy a dejar como Tier 2 Vale, lo mismo de Salads Ahora ya tienen limitado también esta Y la Lince Entonces ya no tienen tantas protecciones Pero aún así seguimos jugando el máximo número de cartas Para poder sacar buenos monos Sacar los monstruos que necesitemos Y obviamente con la inclusión de los Codificadores Usamos el Micro Codificador Y también la Carta de Magia Zainet Puerta Trasera Además de la Quiebra Cruzada En caso de que necesitemos una destrucción Todo esto porque son buscables Y el Codificador Ablador Vivo por supuesto Igual tenemos a otros Link 3 Por si las moscas y versos Y bueno, un poco de Staples por ahí Ya ustedes pueden meter lo que ustedes deseen Lo bueno de este deck es que prácticamente en el deck principal no hay Staples Nos pasamos ahora al Tier 3 Ahora con los Héroes Gracias a la habilidad de Alianza de Héroes Que no tengo Por eso es que no la ven aquí Pero sí, Alianza de Héroes es la habilidad La mejor habilidad que tienen ahorita Debido a que te permite invocar al Nalgón Sin la necesidad de sacrificar Y luego buscar una de tus cartas de fusión Ya sea esta desde el deck O ya sea alguna poli u otra cosa Desde fuera del deck Y tú eliges la que quieres Entonces muy buena Y creo que esto es lo clásico Tres copias de este wey Las máximas copias que podemos de líquido Un poco de otras cartitas para poder sacar Y hay gente que usa tres copias de este de hecho Tres copias del Nalgón Junto con una copia del arte de invocador Para poder sacar al Nalgón Ya que como dijimos Pues el Nalgón se invoca de gratis Y pues te busca otra cosa Entonces sí, sí conviene sacarlo También tenemos las fusiones milagrosas Y luego tenemos el da imprescindible también Yo creo que en este deck se puede usar fácilmente Debido a todos los monstruos de guerreros que tienes Y listo Las demás ya son en Staples Que puedes ir cambiando por lo que tú desees Y obviamente en el extra deck Como tenemos super poli Queremos diferentes atributos Que nos pidan diferentes atributos Entonces tenemos luz y oscuridad Son los más importantes Pero igual tenemos en caso de Fuego, viento y tierra En caso de necesitarlos Obviamente el que siempre vamos a hacer al principio Es el amanecer Para poder sacar la fusión milagrosa Y por último Otro deck que voy a agregar Al tier 3 Es el Mago Oscuro No tanto por su poder Sino más que nada por su uso Hay un chingo de personas Que están usando este deck E incluso podría ponerlo como tier 1 Debido a todo el uso Que se está dando de este deck Pero diría que no es tan poderoso Por eso lo estoy poniendo como tier 3 nada más Vale Con la nueva habilidad Magia de Mago Podemos cambiar unas cuantas cartillas Por una copia de El Conjurador Junto con una Maga Oscura Entonces pues sí Es una carta por 3 prácticamente Está bien También tenemos la Aprendiz Para poder buscar a los magos La misma habilidad Nos permite invocar al Mago Oscuro Sin sacrificar Muy parecida a la de Neus Y tenemos la nueva fusión La nueva carta de Polimerización La cual nos saca la nueva fusión precisamente Y ya con eso Podemos hacer unas cuantas jugadas Aquí también estoy poniendo el Ojo de Timayus Para poder sacar algunas otras cositas Igual hay gente que usa el Mago Quinteto Junto con fusión magicalizada Para poder tener un Nook Y bueno Algunos Exits rango 7 Y un Link Y listo Todo lo demás son staples Que puedes ir cambiando Por lo que tú tengas Vale De este tengo también una versión Free to Play Por si alguien quiere ver Una versión con solamente una estructura Se mueve muy bien Así que Sí puede ser recomendable Nada más recuerden que van a estar Las tres copias de la Maga Morena Vale Y esos son todos los decks Que voy a mencionar Por supuesto Hay varios otros decks Que seguramente son buenos O por lo menos decentes Como por ejemplo Infernoids O también los Mucha Lucha Pero bueno Ya hoy en día existen Mejores decks que ellos Y por eso ya están Fuera de la tier list Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan en los comentarios Cuáles creen que vayan a ser Los decks que más vamos a ver Por en parte será todo Muchísimas gracias por haber visto este video Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!